Hola a todos, soy Marco Lucre y estamos en Minecraft, los juegos del hambre con Gamer. Hey, aquí a tu izquierda. Hey, vamos para allá. ¿Ves el castillo aquí? No. Bueno, pues tú ves para allá. Sí, le estoy diciendo el castillo. Vale, vale, es que hemos hecho aquí unos team random a traicionar. Vale, es que hay un poco de salsa. Uh, que chaval, me ha pegado un lagazo y no cogí una. Dios, no he cogido nada de la armadura que había en el cofre. A mí es que me ha pegado un lagazo, justo. Que me sigan, coño, que me sigan. Pero, ¿por qué no me siguen? Estaré ponado. Estaré ponado. Y bueno, veréis que no estoy con mi tetupack habitual. Porque este no es el mío, este es el de Dani. En Stevie andando por ahí. Y bueno, es que voy a promocionar canales mediante su tetupack. Porque hay... A ver, yo voy a jugar a los juegos de hambre con tetupack, ¿no? Que no son míos. Solo para, yo qué sé, para promocionar al que ha hecho tetupack o algo, ¿sabes? Para, yo qué sé, para jugar de otros modos. Vale, estoy aquí con todo mi iniesta. Con todo mi iniesta. Con todo mi iniesta, pues me ha dado todo mi iniesta. No, no, que Steam, Steam. ¿Y qué es, tío? Este es el Team. Falta el otro, el de Christian Go. ¿El es tu ese? Sí, yo estoy subiendo al castillo. No, pero no, te tienes que tirar del castillo. ¿Dónde estoy yo? Veo dónde estoy yo. Vale, vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ole, ya estoy aquí abajo. Pues ven aquí, entra aquí. Tienes que tienes armas, por favor. Sí, 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 tengo aquí un montón de cosas. ¿Qué coño? Tú entra aquí. Me has flipado. Toma, 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 toma cosas, toma cosas. Hostia puta. Yo pillo hacha de madera. Hostia, 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 hostia. Toma, te tiro. Vale, no veo un cagao. Yo votaría por salir. Tampoco, el tetupack este no se ve mucho. Bueno, eso ya. No se puede solucionarlo. No se puede solucionarlo. Espérate, me pongo una pecherita de esto. Que te voy yo delante. Este pilla. Ah, no, es el team. Es el team. Sí, es el team, team. Es el team, es el team, es el team. Es el team, es el team. Mira cómo pilla el team. Que son maduros me gusta. Qué cabrón. Tío, no me jodas, ¿en serio? Tío. Ahora. Me he fallado tres flechas, chaval. De verdad. Me has decepcionado, maldito. Me has decepcionado. Mierda. Eh, eh. Ve, ve, ve. Ve, ve. Me has pegado un susto, tío. Hijo de puta. Dame el diamante, que tengo uno. Yo también tengo arco. No, no, un diamante. Ah, te pido el diamante. Sí, sí, sí. Dame, 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 dame. Diamante ha cambiado de flecha. Aquí hay una crafting. Ahí arriba del todo. Eh, hay un tío. No. ¿Dónde? ¿En serio? Ahí arriba. Pero vamos primero a la crafting. Aquí tenemos la matanza asegurada. ¿Dónde? Vale, Marky. Partida cuanto menos. Eh, no te veo eso. Están allí, están allí los tíos. Sí, pero déjale. Primero hasta el diamante. Qué me va. Es bueno. Hostia, te ha saltado. Que pille omega, omega 3. Ya empieza a hacer eso con la caña. Uy, chaval. Otro diamante. ¿Eh? No, hijo de puta. No, tío. Que nada más que tengo un diamante, tío. Hostia, le di un diamante. Eh, no lo ha cogido. Vamos al medio, ya anda. Vamos al medio, vamos al medio. Yo te doy un diamante ahora tranquilo, eh. Hostia. Espérate, chaval. Mira cuántas pipos vi ahí. Hostia, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. No te motive. Es que yo vi la gente, chaval. Mira, 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 mira. Mira cuántas pipos. Yo veo el maricón locura. Mira cuánta gente. ¿Y tú, tú, tú? ¿Tú loco? ¿A dónde vas? Espérate. Hostia, 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 hostia. Vale, ya está, rapiña. ¿Qué rapiña? Pero si está aquí todo el server. Pero, espera, espérate, espérate. Eh, dale, 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 dale. Pa'l pelo, pa'l pelo. Eh, perdón. Dame, 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 dame. Oh. Jaja. ¿Te gusta mi gusto o qué? Vale, combo. Empújame. Vino uno por detrás, tú, tú, tú. Deja ese, deja ese. Que tiene hacha. No lo va a hacer nada. Muere. Qué mono. Qué mono. Qué mono. Empújame, empújame. ¿Qué haces? Unirme. Estaba yendo por el otro. Jaja. Madre mía. Mira con tal equipo, el chaval. No muere, tío. En serio. Bueno, es que tengo... Vamos. No. GG por el del... Título del vídeo, un boost for the win. Eh, hay otro po, ahí arriba. Qué aquí, aquí, corre, corre, corre. Vamos, vamos, vamos. y yo creo que es un tín que es un tín y marx y que me la lía el otro que me está pegando a mí no 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 por esta por esto un corazón nada nos vamos nada nos vamos nos vamos vamos al medio que nos más pegados no al barco al barco y es para diamante y de paso montamos este empujame pero el de la chan de la chan que somos igual de la chan no 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 cuánta vida tiene alejado todavía tienes yo toda en un corazón medio amor este de marquino que el marquino solo ven ven solo aquí pasó lo m voy solo pero si vienes tú que va muy solo se te puede liar de la polia que me lo valía si tienes para sacar y la diante porque se imaginación y no maría gracia ni una de baja ayer pues si no ha explicado pues que voy a hacer vídeos sobre de tupac y poner el canal en la descripción del muchacho barra muchacha que haya hecho me da igual este tu padre como si es uno rosa y con margarita este está yendo a hacer tiempo como si es uno rosa marquio espérate vamos al medio me hago los diamantes y lo tenemos uno te lo doy a ti que si a este caso marqui vamos a por estos vamos a por esto que mueren ya que no 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 está el pavo esto está viniendo aquí pero no va que haces pero que hace marqui que no no el otro no está aquí para que empuja me como tu madre vale subo yo subo yo cambio cambio ya esta no estaba aquí como te has calado vale pues las diamantes está aquí 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 espérate que cuidado cuidado que no la lía no no que aquí ni nadie que he hecho F3A quería intentar hacer un checkpoint marqui aquí había mesa aquí había mesa espérate espérate mira 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 lo visto un gran poder conlleva una gran responsabilidad ah no lo voy a hacer ah o no sabes porque no tengo palo un gran poder conlleva una gran responsabilidad yo siempre lo tengo que hacer un montón de cosas mira desmas toma palo pues bueno lo que estaba explicando a ver si ahora me dejan que es que voy a hacer vídeos sobre test to pack como por ejemplo este y en el canal osea si vosotros queréis que tenga vuestro que haga un vídeo con vuestro test to pack y ponga vuestro canal en la descripción pues solo tenéis que enviarme un mensaje o un comentario aquí con un link de descarga pero mejor enviarme un mensaje a skype que está por ahí abajo puesto creo creo eh no se si no está puesto me lo decía en los comentarios y yo haré un un vídeo de mcsg obvio con vuestro test to pack y así en cada día diferente pues mira la armadura de un gamer vale vas estoy pegando un re otra cosa otra cosa comenta también en el vídeo aprovecha ahora que vas a empezar a subir garritmo no? ah también también voy a empezar a subir garritmo ya está yo lo he comentado este que? eh no sorry sorry tim 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 pero bueno que motivao que motivao que motivao es que acabo de cerrar los ojos saben? es que no tengo no tengo flechas tío que puto bombero chaval que mata un gran poder conlleva una gran responsabilidad toma el combo que le metio yo eh no tío que quería hacer lucha no joder pues bueno espero que haya gustado y nada si queréis que os promocione pasadme vuestro test to pack por skype o lo que sea y nada adiós pa dionte